La Palabra de Dios La Palabra de Dios El profeta, el profeta definitivo, al cual han estado preparándose tantos profetas, como decía en la primera lectura que hemos escuchado del Deuteronomio, como Moisés habla de que llegará un profeta mayor, al cual dice, escuchen. Él hablará con el nombre de Dios. Hermanos, el Evangelio de hoy está tomado del primer capítulo de San Marcos, porque San Marcos es muy, digamos, muy escueto, ha resumido el Evangelio en los momentos más estelares. Habla de Jesús ya empezando la misión, llamando a la conversión. Y hoy, en el versículo 21 del primer capítulo, ya nos presenta a Jesús en Cafarnaún, entrando un sábado en la sinagoga. Esto era costumbre, los judíos, Antiguo Testamento, guardan el sábado, igual que nosotros como cristianos guardamos el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, de la nueva creación. Así han sido el cambio y el motivo, porque nosotros celebramos el domingo. Pues bien, Jesús entró el sábado a la sinagoga y hacían, frecuente, como nuestros lectores, tomar el rollo de la Biblia, dado que venían en rollos los libros, no como ahora, eran distintos. Y leía un texto, un texto de la Sagrada Escritura. Y entonces Jesús comienza a enseñar. Y llama la atención, según nos dirán después, dice, todos estaban asombrados de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, los escribas se predicaban bien, eran gente experta, se estudiaban la palabra de Dios. Y hacían bellos discursos. Pero podríamos decir que a la gente esos discursos no les llegaba al corazón. Muy bien habla, muy bien conoce, pero no llega al corazón. Y Jesús llega al corazón de las personas. Y por eso dice que estaban asombrados por su enseñanza, porque predicaba con autoridad. Y veremos que Jesús no solamente predicará con la palabra, también con la sanación, también con el dar su vida por su pueblo. Este texto, que es muy resumido, dice que le presentan en la sinagoga, había un hombre poseído por un espíritu impuro. Hermanos, el primer signo o milagro que hace, o curación que hace Jesús, es la sanación de este hombre poseído por un espíritu impuro. Hermanos, el espíritu impuro lo consideramos Satanás, pero en aquella época también todas las enfermedades que hoy llamamos psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Depresiones, angustias, esquizofrenias, todo aquel mundo de la psiquiatría que se estudia hoy, entraban siempre como alteraciones del espíritu. Por eso la curación siempre de estas enfermedades, evidentemente, la causa era atribuida a un mal espíritu y la curación era también la sanación de ese mal espíritu. Hermanos, sabemos que el conocimiento que tenemos de hoy tiene dos caminos, ¿no? A través de la palabra de Dios, de la fe y también a través de la creación. A través de la creación es lo que llamamos la ciencia, observamos, y a través de la fe lo que vivimos y observamos en nuestro interior. Hoy cada vez somos más conscientes de la necesidad de una curación integral. Cuando enferma el cuerpo, enferma también el espíritu. Vamos a poner un ejemplo ahora con el COVID. La enfermedad no solamente es corporal, uno se siente mal, siente miedo, siente angustia. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos engloba como cuerpo y espíritu que somos. Y por eso la sanación y la verdadera sanación tiene que ser también de cuerpo, espíritu y la dimensión religiosa. El Papa nos va a presentar para el día 11, en el Día Mundial del Enfermo, la importancia del acompañamiento de la cercanía al enfermo. Eso hablaremos en su momento. Pues bien, Jesús está llegando al corazón y sana globalmente cuerpo y espíritu, pero primero sana el espíritu. ¿Por qué? Porque muchas cosas malas que nos pasan, nuestro mal empieza en nosotros. Si nosotros nos sentimos que nos falta esa paz interior, si nos llenamos de rabia por los problemas de la vida, a veces por las malhabladurías, por calumnias, y en nuestro interior empieza a gestarse el mal, la rabia, la ofensa, evidentemente esto nos va haciendo mal. Y también afecta la salud. ¿Cuántas veces en una relación, incluso en familia, incluso en el matrimonio, pueden estos malos espíritus destruir aquella relación de amor en la cual empezó una familia? Aquel joven, aquella joven, que un día se prometieron amor para siempre, después empiezan a salir las rabias, las incomprensiones, en vez de ver lo bonito de la otra persona, como cuando estaba enamorado, empieza a ver solamente los defectos. Se deja de hablar y empieza el espíritu mudo, que ya no hay comunicación. Hay un cuerpo, pero no hay una comunicación. Entonces también empieza a destruirse, a destruirse el hogar y también en la sociedad, cuando en mes de la búsqueda del bien, los grandes ideales, empiezan a surgir los intereses personales, políticos, las corrupciones, todo eso, la sociedad se resiente. Por eso la sanación de Jesucristo primero es espiritual, hermanos. Es cambiar el corazón, cambiar la mente, cambiar nuestro interior, porque es la base de todas las demás sanaciones. Y nos dice como Jesús tiene ese poder, dice así al espíritu inmundo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, dando un alarido y salió de aquel hombre. Hermanos, muchas veces también debe salir de nosotros el mal. Tenemos que pedirle al Señor que salga a veces también violentamente, que dé un cambio en nuestra vida, que dijemos, vale ya de estar ofendiéndonos, mezquinando, porque esta conversión sana a una familia. Hermanos, muchas veces cuando hay un problema empezamos a buscar a ver cómo va a ser la separación, el divorcio, qué le puedo sacar al otro, tantas cosas que estamos pensando en nosotros como frente al otro, como enemigo. Y no tenemos esa capacidad de decir qué ha pasado en nosotros que hemos llegado a este punto, qué debemos cambiar, no echar la culpa al otro. Esto pasa tantas veces que no dejamos que la fe nos sane, que la fe nos transforme, porque la fe realmente acogida con Dios nos hace nuevas personas, nos renueva. Y esta también es la acción de Cristo Jesús, sanar para que sea posible. El texto de hoy termina con estas palabras del Evangelio, dice que aquellos asombrados se decían, ¿qué es esto? Enseña de manera nueva, llena de autoridad, da orden a los espíritus impuros y éste le obedece. Y que su fama se extendió por Galilea. Hermanos, Jesús muere en la cruz, no porque los diablos le lleven a la cruz, sino los humanos, con nuestras intrigas, con nuestras envidias, con nuestras divisiones, con nuestras luchas de poder, llevan a Jesús a la cruz. No le echemos siempre la culpa a los diablos. Echemos la culpa muchas veces a aquel diablo que somos nosotros cuando estamos alejados del Señor. Hermanos, le indicaba al principio que el próximo día 2 estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor, fiesta de la candelaria. También recordamos a María porque es el día de la purificación. Esto responde a un hecho que ya en la tradición judía era que a los 40 días del nacimiento del parto, la mujer se presentaba. Cuando se estudia medicina, este periodo del puerperio son de 40 días. O sea que vemos que la observación del pueblo es lo que la medicina también considera. Y por eso, después de 40 días, la mujer se presentaba en el templo, porque era el tiempo que la ley le dejaba en casa a la mujer para atender a la criatura. Pues bien, en estos, al cumplirse los 40 días, la mujer llevaba purificación, pero presentaba en el templo al fruto de sus entrañas. Porque la mujer reconoce que el hijo es un don de Dios. No es solamente como hoy tantas veces se oye en un movimiento feminista, el cuerpo es mío, hago lo que quiero y que le importa si la criatura la tengo que matar por mis decisiones. Aun sabiendo el problema real que hay en esta situación, que hay que estudiarlo, no se puede trivializar de tal manera la vida del ser humano. O sea, el ser humano, el recién nacido o el que se está gestando, no es un enemigo de la persona. Debemos vivir una sexualidad responsable para que no caigamos en situaciones de embarazos no deseados, etc. Es un tema distinto. Pero la conciencia de un creyente, de una persona, de un ser humano, es apreciar el don de la vida. Y por eso, en la práctica, a los 40 días del nacimiento, no solamente se purificaba a la mujer para poder entrar en las acciones de la sociedad, sino presentaba a la criatura como don de Dios. Hermanos, valoremos la vida, valoremos los hijos, valoremos también responsablemente, como la Iglesia nos indica, la procreación. En este aspecto, la fiesta de la presentación del Señor nos recuerda que nuestra vida está ofrecida al Señor. Desde hace unos años, y siguiendo la segunda lectura, donde San Pablo hablaba de la consagración del celibato, y decía que, hoy hemos escuchado así, La mujer casada se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar al marido. La soltera y la virgen se preocupan de las cosas del Señor, tratando de ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Ojalá fuera así, porque no siempre es así. Porque uno puede estar soltero o soltera y no preocuparse del Señor. Pero recordando estos hechos, también el día 2 vamos a recordar la vida consagrada, de aquellos varones y mujeres que deciden consagrar su vida al Señor. Hoy, podemos decir, hay una crisis de consagración a las órdenes, a las congregaciones religiosas. Antes teníamos en el vicariato muchas más congregaciones, ustedes hablan conocida. Hoy tenemos menos. Las que tenemos tienen menos vocaciones y también lo sienten. Y eso, ¿a qué se debe? Pues, fundamentalmente, que hoy dar una opción por el Señor y decir, quiero poner mi vida ante ti. Quiero que mi amor seas tú, quiero que Dios sea el centro de mi vida, quiero ocuparme de las cosas de Dios. Es una vocación también difícil. Y por eso, en este día pedimos, el día 2, por las vocaciones de especial consagración. Hoy las hay en órdenes religiosas y también en institutos seculares. A veces hay señoritas que no llevan ni hábito ni nada y ya están consagradas al Señor. Hay incluso un movimiento de vírgenes consagradas en la iglesia, aunque es poco conocido. ¿Por qué? Porque la vida consagrada al Señor es poner en el centro. Y muchas veces, y lo oímos, a una hermana religiosa, la llamamos madre. Yo pienso, por ejemplo, la madre, gracias, Serri. Cuando voy al hogar, qué más madre que esa mujer que lleva, no sé si, por lo menos 20 o más años, aquí en Camiri, cuidando a los niños que quizás sus padres no se ocuparon de él. Esos niños que tienen la herida de no poder decir papá y mamá enseguida, pero han encontrado, porque la iglesia no abandona, a unas personas que les acogen como hijos e hijas. Hermanos, qué corazón más grande podemos ver en una consagración así. Es consagración a Dios, pero expresada en el amor concreto a la vida, a los hijos, a la familia. Y en tantas cosas, en el campo de la salud, de la enseñanza, de la atención pastoral, hermanos, una vocación consagrada es bella. Por tanto, padres, cuando su hijo o su hija quiere decir, le dice, quiero ir al seminario, quiero consagrarme al Señor, no empiecen a hacerles la vida imposible. Pero hija, si yo esperaba de ti, mi nietito, porque a veces hoy las mujeres, muchas profesionales, ni siquiera se preocupan ya de eso. Y esto no es por comodidad, es realmente por una consagración a Dios. Y esta consagración da lo que llamamos la paternidad y maternidad espiritual. Aquellas personas que, consagradas a Dios, tienen un corazón abierto y disponible para los demás. Hermanos, es una bella vocación. Y esto refleja el mensaje de Jesús, predicar con autoridad, porque se predica con la vida, no con la palabra. Hermanos, que el Señor hoy nos dé la gracia de entender este Evangelio en nuestra vida, porque cada uno de nosotros también tiene esa maternidad y esa paternidad espiritual. Yo recuerdo en tantos lugares, y más antes que ahora, en un lugar, pues moría papá y mamá como la familia, como se encargaban de los demás. También, como algunas madres, a pesar de tener sus hijos, se han preocupado de aquel amigo de tu hijo, de tu hija, de tus niños, que eran pobres y necesitaban una ayuda especial. Y le daban su tapeque, su bocadillo, su ayuda silenciosamente. Esos son signos de una mujer que, además de sus hijos que ella ha tenido, se preocupan de los demás porque tiene un corazón de madre cristiana. Eso también son ejemplos que transforman la sociedad. Y es la autoridad que da el Evangelio, el amor verdadero y la vida verdadera. Hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude con su poder.